un ciudadano que fue el aeropuerto de santiago el aeropuerto exibado no sé si fue a llevar o a buscar a alguien que pasa se armó de discusión con uno de los que cuidan el área del parqueo supuestamente la versión que hemos recibido y este sector no supuestamente los de seguridad lo trataron más él no cogió ese corte como decimos vulgarmente y se armaron en discusión llamaron a la policía este sacó una pistola no se dejaba desarmar tenía la pistola dispuesto a todo pero vamos a felicitar a la policía que se supo manejar en este caso como dice nuestro amigo general jiménez con relación este hecho vamos a ver vamos a presentar las imágenes momento en que este individuo con pistola de mano encañonaba la policía y luego el corte del general y la persona también habló vamos a ver ah 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 graba, graba, graba cuidado ahí wey, dos de espalda hay niños cuidado, tranquilo es en Bogotá, ¿es el mago que dice? y no hay una copeta allá, es la otra, una copeta yo puedo usarla llámalo a los 11 o algo pues maestro, por favor, no hable no hable él es un civil, brother claro, porque yo puedo grabar no, no por favor, borre todas las grabaciones por favor, borre todas las grabaciones no, no, no bueno, con relación a este hecho, ¿qué fue lo que sucedió? ¿qué fue lo que pasó? ¿eh? ¿qué ha de cierto de que tú te pusiste con seguridad? que le pusiste la mano con seguridad, ¿eh? ¿qué fue lo que te llevó a hacer eso, hermano? me siento que sacaste un arma de fuego, amigo mío ¿eh? ¿qué ha de derecho a la defensa? ¿qué fue? este es el mejor momento ¿qué te hicieron? ¿qué fue? ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿eh? ¿qué te llevó a ti a ponerte con esa persona? ¿qué ha de derecho a la defensa? hombre tu campana tiene que ser escuchada ¿qué fue lo que pasó? ¿qué te llevó a eso? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué te hizo esa persona? o la policía dice que supuestamente usted le dio una galleta o un seguridad que usted agredió que sacó una arma de fuego que sacó una pistola ¿qué fue lo que pasó? que habló mar ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué te llevó a hacer eso? ¿qué te llevó a hacer eso? este es el momento, hermano, para defenderte decir qué fue lo que te llevó a eso ¿por qué sucedió esto? la presa de Tavera la presa de Valle la presa de Valle porque en un hecho como ese en un lugar privilegiado como es el aeropuerto donde hay niños donde hay personas siempre que van a ingresar al aeropuerto y también los padres de regreso vacacionales y los turistas y la policía nacional tuvo una actuación correcta donde en ese lugar esa persona se comportó de una manera inadecuada se estacionó mal le llamaron la atención por eso el vigilante de ahí o la seguridad del aeropuerto y él tomó una una actitud agresiva donde agredió la seguridad del aeropuerto la policía nacional inmediatamente estuvo conocimiento pues actuó de inmediato y logrando apresar a esa persona la cual tenía un arma de fuego que portaba de manera ilegal nuestros agentes procedieron a arrestarlo llenarle su orden de fragancia y también la policía nacional por la gracia de Dios le garantizó su su integridad física nosotros como policía nacional y con instrucciones del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta al día a día estamos orientando a nuestros agentes para cuando no es necesario utilizar el protocolo de abordaje que sea siempre proporcional al uso de la fuerza pero si el protocolo de abordaje en el momento dado usted puede controlar una situación como esa que hay uso de arma de fuego y no hay no hay la necesidad de hacer disparos y que pueda salir lesionada esa persona que se está haciendo que está siendo arrestada la policía nacional ha actuado correctamente vuelvo y le reitero ya que esos agentes fueron encañonados y lograron manejar esa situación arrestar a esa persona que agregó un seguridad del aeropuerto y por ende traerlo aquí para hacer el proceso ¿Tiene nombre usted de la persona? El nombre de la persona bueno se lo daremos más adelante porque el caso ahora mismo es que estamos trabajándolo pero en sí lo importante es que no hubo ningún tipo de daño de pérdida de vidas humanas heridos y ese tipo de actitud de actividad que ocurren siempre en ese tipo de incidentes cuando hay una persona agresiva con un arma de fuego ilegal la policía nacional está en estos momentos procesándolo y para ser sometido a la acción de la justicia y que pague por sus hechos el aeropuerto es un lugar que le exhorto a todos los ciudadanos y ciudadanas del país que debe ser respetado no aquí sino en todos los aeropuertos del país la policía nacional le garantiza la seguridad a todos los turistas y personas que viajan por este aeropuerto internacional del Cibao y por qué no del país nosotros seguiremos trabajando y manteniendo la seguridad en el aeropuerto felicitamos a esos agentes que actuaron en ese lugar donde no hubo ningún tipo de novedad en cuanto al caso muchas gracias de novedad